le damos una bienvenida a nuestro programa aquí en Dios o Miedo de Pro Corfins a Osvaldo el Nene Mackenzie, un recorrido interesante por el fútbol sudamericano, referente e ídolo de el Junior de Barranquilla, el equipo tiburón, y también muy querido por la gente del Atlético Nacional de Colombia. ¿Cómo te va Osvaldo? Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo vamos por Colombia? Bueno, buenas tardes, un saludo muy especial a toda la gente maravillosa que nos está viendo en este momento a través de este programa y a la que están conectadas también de eso, ¿no? Y bueno, bien, gracias a Dios, todos tranquilos, tú sabes que esto nos afectó a nivel mundial y pues hay algunas ciudades donde apenas se están recuperando, Medellín era un ejemplo de esa ciudad de Colombia y del mundo y hoy en día ya está en el segundo lugar de los más contagiados, cosa que pues nos cambió el panorama, pero creo que las cosas van por vuelta y a mí no nuevamente. ¿Me encuentras en Medellín en este momento, ¿no? Sí, sí, me encuentro en Medellín, no en Barranquilla. Bueno, me dices que prácticamente la situación se ha complicado mucho, ¿tal vez las autoridades no han tomado las medidas necesarias o hay mucha irresponsabilidad de la población? Sí, lo que pasa es que tú sabes que hay gente que vive el día a día, pues Medellín era de una de estas ciudades organizadas, pero fíjate que allá en Barranquilla llegó, llegó a un punto donde, donde pues creo que había superado una cantidad enorme y fíjense que hoy en día ya ha bajado, ¿no? Ha bajado bastante, pero Medellín, que era la que tenía todo controlado, que tenía toda la bioseguridad y fíjense que, pues, a través de lo que pasó con el gobierno del IVA y de otras cosas, pues, miren que hay mucho afectado en el momento. ¿Omaldo, quién te puso el apodo de Edmili? ¿Dónde nació aquello? ¿Dónde salió ese apodo? Bueno, yo, como todo el mundo sabe, yo soy del barrio Las Nieves, en la ciudad de Barranquilla, ahí nací, no nací en ningún hospital, ni en ninguna clínica, nací en esa casa, en el barrio Las Nieves, mi hermano fue el que me colocó el nene, detenido, y pues, por cariño todavía me dicen así, ¿no? Oh, ya, mira tú, ¿no? Qué anécdota es esa. La Puerta de Oro de Colombia, le dicen a Barranquilla, Barranquilla, Barranquilla la bella, ¿no? ¿Cómo empezó el nene en sus primeros pasitos en esto del fútbol? Bueno, bueno, comencé en el barrio y ahí iba escalando a medida que iba teniendo más conocimientos sobre el fútbol, ¿no? Porque yo empecé a jugar microfútbol. Y después, integré un equipo, todas esas mañas y todas esas, lo aprendí, güey, de la gente del barrio, de la cuadra, de la volantrapo, del microsútbol, como se dice también, aquí se jugaba en las calles con dos piedras y pues, porque no había calles ya. Ya cuando integré un equipo por primera vez, pues me iba dando cuenta de que me gustaba bastante el fútbol y ahí aprendía muchas cosas porque el guío me dio las condiciones y pues, perfeccioné muchas cosas. Pero bueno, todo iba en su proceso y iba aprendiendo medida a medida de que iba escalando porque siempre me acostumbré a jugar con los grandes y a jugar en otra categoría, ¿no? Sí, eras un adolescente prácticamente. Tus padres estuvieron de acuerdo. ¿Quién representó a Osvaldo? ¿Quién es el representante de Osvaldo? ¿Quién negoció a Osvaldo para que vaya algún club? Bueno, ahora, es que antes no existía nada de eso. Antes tú, por tus medios o por cuestiones de amigos, tú llegabas a los clubes, ¿no? Y pues, yo jugué profesional y, bueno, no tuve representante. Ahora, hoy en día, un niñito de 13, 14 años, tú lo ves jugar y lo quieres ayudar para que integre algún equipo profesional. Y eso es lo primero que te va a decir, que tiene empresarios, que tiene ya gente que lo maneja, ¿no? Y cosa de que en mi tiempo era bastante difícil y complicado, ¿no? Creo que la promotora de todo eso fue mi madre, que fue la que me negoció con el Club Atlético Junior, porque yo tenía la posibilidad de ir al Club Independiente Medellín y a otros equipos, pero yo era demasiado bajito y lo que tenían era 15, 15 añitos, 16 años, cuando iba a ser transferido, ¿no? Pero mis padres no me dejaron porque Medellín era una ciudad muy peligrosa y se oponía a todo eso, ¿no? Porque me tenía que desprender de la familia y pues mi papá no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Y mi mamá sí fue la que me impulsó después porque sí me golpeó eso, porque yo venía bastante bien de una selección departamental donde fui destacado y a equipos profesionales se interesaban en uno, pero era completamente un niño todavía. Mira, ¿no? Que para la anécdota esto, ¿no? Es algo inusual, porque por lo general cuando se dan este tipo de situaciones, es el padre, es el padre como varón el que asume, bueno, el comerse ahí con las personas que tienen que conversar. Acá fue tu señora madre, o sea, tu papá como que por ahí no estaba tan de acuerdo con la idea. Sí, de pronto porque él veía que de pronto las cosas iban por buen camino, pero no tenía tanto conocimiento de que me podía perjudicar, ¿no? Pero después, tanto así que mi mamá sale negociándome en el año 90, ya tenía yo 16 años, me negocié con un equipo profesional que es el club Atlético Junior, ¿no? Y pues, integro yo las divisiones inferiores de Junior porque me habían dicho que me presentara a la segunda división para estar cerca del equipo, pero un técnico de la tercera división o de la primera también me había dicho que mejor estuviera con ellos, que siguiera el proceso y tanto así que preferí ir a jugar a la tercera y a la primera división, que quedé a mí en la segunda división porque había mucha gente y pues prácticamente un brasilero tenía a toda su gente ya y la conocía a pesar de que ya nosotros teníamos una fama, ¿no? Una fama conocida en la ciudad y parte de Colombia por lo que habíamos realizado en la selección departamental. ¿Qué tanto talento había en esa zurda que no tuviste que pasar por categorías juveniles? ¿Qué me acuerdo de más? Bueno, a eso voy porque como tenía la edad, podía jugar en la segunda y en la tercera, tanto así que cuando me citan al equipo profesional, yo me sorprendo porque uno antes tenía que pasar por la reserva o por muchas cosas para que lo vieran, ¿no? Y tanto así que yo voy un jueves y conozco al técnico de la primera división, me dice que jugara como si tuviera en la selección y tanto así que siempre lo que yo tuve fue personalidad. Y me gustó ese reto y desde el primer día que me llevaron a entrenar con el equipo profesional, ese día me quedé. Me quedé, sorprendí mucho a los técnicos, a los profesionales porque era atrevido con el balón, pero era muy tímido porque no conocía a la gente y conocía a pocos profesionales, pero sí me conocían y tanto así que muchos compañeros míos se codiaban porque llevaban años ahí y no habían tenido la posibilidad de estar con el equipo profesional y tanto así que después el domingo me escogen, me escogieron para el partido con Unión Magdalena que pues era a nivel profesional y yo no me la estrategia porque me presenté en un jueves y ya el viernes era convocado, visitado para ocupar un partido profesional y el técnico me dijo que mirara, observara todo y fue así. Durante la semana me observó más, vio la personalidad de que cogía la pelota, de que tenía buena pegada, de que era atrevido para muchas cosas y tanto así de que me ponía a cobrar ante los grandes y ese fue mi debut el 17 de octubre del 1990 ante los 11 Caldas, el equipo que quedó campeón de la Libertadores, marqué mi primer gol de tiro penal ese día. Esos dos primeros años, esos primeros años en Junior, Osvaldo, del 90 al 92, estaba el profesor Gallego, ¿verdad? Sí, no, tuvo Hugo Gallego, pero después en el 90, cuando va a iniciar el campeonato, él decide dar un paso al costado por no estar de acuerdo con una clase de jugadores que él estaba pidiendo y le trajeron otra clase de jugadores que él no había pedido y pues como lo directivo era lo que habían traído esa clase de jugadores, él quiso dar un paso al costado y llegó el técnico Julio Belino Comenzaña, que hoy en día es el técnico nuevamente del equipo porque es un técnico que pues en el año 91 fue una de las maravillas que el equipo despertó muchas expectativas con ese equipo y pues ya para el segundo año, pues el profe se va al Medellín y el equipo tiene una participación de la Comebol como si fuera la Sudamericana hoy en día o Merconor en ese tiempo y pues fue duro, fue difícil porque trajeron muy... juniors siempre han traído número 10 de primera clase y pues llegó Ferreira y aparte de los que estaban y venía también Víctor Danilo Pacheco que siempre fue uno de los mejores jugadores que vio nacer juniors también, y ese año fue destacada, dos cosas que me estaba destacando ahí porque no tenía la posibilidad de jugar tanto, y el año 1992 a mitad de año decidí ir a un equipo pequeño para tener participación y así ya tener más posibilidades que me tuvieran en cuenta porque tenía todas las condiciones y todo, pero como era joven y de poca experiencia de pronto los que llegaban a esa posición me ganaban la posición por eso, porque pudiera yo demostrar de pronto todas las condiciones, las cualidades, pero siempre respetaban la trayectoria y eso me estaba perjudicando, fui al Real Cartagena, jugué muchos partidos, alcancé a marcar muchos goles, de hecho al junior le hice un gol y ese día fui la sensación y era el mismo técnico, tanto así que para el siguiente año, el año 93, él decide traerme porque ya tenía posibilidad de ir a otros equipos y ya me estaban peleando para que me tuvieran en cuenta, tanto así que me trae, pero cuando me trae, traen 10, 11, 12 jugadores más, y entre eso va incluido el tío Valderrama, Alecí Mendoza, Lince Guerrero, muchos nombres por no nombrar, porque fueron casi 12, 12 o 13 incorporación incluyendo a mí porque yo estaba apretado, y pues la veía bastante difícil porque me trajeron al PIB para hacer una sociedad con Víctor Danilo Pacheco, y pues bueno, al menos ya me tenían durante los 15, que era lo más importante, estar ahí, pero en el primer partido amistoso contra un equipo de Europa, el profesor decide meterme, no, 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 no por Pacheco ni por Víber, sino me meten por Alex Coma, porque Valenciano estaba en el asaltante de Italia, y jugaba, era el Nietzsche Guerrero con Alex Coma arriba, un par de goleadores, entonces desde ahí me quedé, me quedé porque entré, entré a ese juego maravilloso, y pues la verdad que me entendía a la perfección con el PIB, con Pacheco, y aparte de eso tenía gol, y ese año logré marcar 13 goles, tantos así que, que después para el segundo semestre, o ya en agosto, deciden reforzar el equipo más con Valenciano, lo tal es que, es que este equipo pues, estaba como para grandes cosas, ¿no? Y ese año peleamos el título, y por fortuna gracia a Dios lo ganamos ante el América, Medellín y Nacional, cosa de que me tocó hacer el gol a mí en el último minuto, ya cuando América, pues, se encontraba el partido 2-2, y en Medellín, ya Medellín había ganado su partido, y con el empate de nosotros, era campeón, y estaban dando la vuelta olímpica, ¿no? Y los goles fue a mí definida, ante Oscar Córdoba, Frey Rincón, Bermúdez, toda esa cantidad de jugadores, porque América siempre ha tenido jugadores de primera A. Ah, una constelación de estrellas, definitivamente, ¿no? En ese Cartagena, en ese Real Cartagena, Osvaldo, ¿no estaba Montrego? No, ya se había ido, porque... Ya se había ido, ¿no? Lo que pasa es que ese Real Cartagena, antes era Sporting, y vendieron la ficha, y después se llamaba Real Cartagena, de la ciudad de allá. Oh, ya, ya entiendo. Cuéntame algo, Osvaldo, ¿qué enseñanzas de fútbol y de vida que dejó el profesor Gallego, en ese puerto, ¿qué es lo que estuvo? No, me enseñó muchas cosas, al trabajo táctico, al... Es un técnico que de pronto sabe, o ve de lo que creó aquí en Colombia, lo que es la línea, además, él estuvo por Ecuador, pero él le enseñó mucho a Pacho Maturana, al Polillo Gómez, creo que él es el fundamental para eso, pero de pronto, él, como ve, ese trabajo táctico-técnico, de pronto, el temperamento no lo ha llevado, no lo dejó a que llegara bien lejos, porque era un técnico que en una jugada te descifraba muchas cosas. Ay, ¿y por qué consideras tú que el temperamento quizás no le ayudó mucho? Sí, porque un temperamento muy fuerte, y aparte de que en una jugada te sacaba cuatro o cinco jugadas, y a veces él pedía o contaba con el jugador para hacer esa clase de trabajo, porque cualquiera no podía, de pronto, medirsele al trabajo táctico-técnico que requería él en esos momentos, porque él era un técnico muy exigente, aparte de que siempre pensaba lo mejor para uno, y como futbolista y como persona. De pronto, eso hubo lo que no lo dejó sobresalir más allá de los pensamientos y esa idea que se tiene. Carlos, ¿qué viene a tu mente, te digo, 19 de diciembre de 1993? Sí, se me viene la final, esa que todo el mundo esperaba, y más que todo ante un América que era bravo, y fue un partido difícil, de que dependíamos de nosotros, y comenzamos perdiendo, tenía la posibilidad de ir ganando, y pues eso, bueno, en ese partido pasó muchas cosas, pero por fortuna y gracias a Dios, pues fuimos campeones ese año, y cortamos una racha bastante difícil a la América, a Millonario, al Nacional, y a esos equipos grandes de Colombia, ¿no? ¿Somprendió haber sido titular ese día? ¿O me sañó luego contigo? No, 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 lo que pasa es que, lo que pasa es que, vuelvo y te digo, a mí, cuando vuelve de Valenciano, no tenían a quién sacar, me sacaron el perjudicado güey yo, porque yo era el más pelado, era el que, de pronto, estaba aprendiendo muchas cosas, y que, de pronto, iba muy embalado, pero, ni modo de sacar a Valderrázama, o a Víctor Pacheco, que era un Messi en ese tiempo, y pues arriba el Nietzsche Guerrero y Valenciano, todo lo que representaba el gol, era gol seguro en cada partido, y, pues, me tocó, y tanto así es que, de que, me tocó jugar en otra posición, cosa de que, de que lo venía trabajando, pero se me daba la posibilidad, pero siempre que pensaba de que iba a salir a jugar, otra vez, iba para el banco, y me generaba molestia, y, de pronto, esas fueron las amarguras mías en el fútbol, la injusticia, porque, creo que, en el fútbol, a veces, respetan mucho los nombres, o respetan mucho la, la, la jerarquía, o la categoría, ¿no? porque, sacar pido al derrama, creo que, era, significaba, si, te ibas a tirar mucho al público, te ibas a tirar muchas cosas, y menos por un, por un pelado en estos momentos, porque, así pasó con la selección, un día que lo sacaron, con, con, creo que con Israel, y entró un jugador de Atlético Nacional, Fajardo, pero bueno, menos mal, gracias a Dios, ese muchacho dio el pase para gol, pero, creo que es la única, la única vez que han, han sacado al derrama, si, no, pues no, el pibe es sensacional, ¿no? y también con, con, un carácter único, ¿no? de Carlos Valderrama, que jugador, que jugador el pibe, oye, Fajardo, Valenciano había fallado un penal, ¿verdad? en ese final con, con el América, se fueron perdiendo el primer tiempo, eh, es así, ¿no? sí, 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 claro, lo que pasa es que, el, 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 el indicador, para cobrar el penal era yo, pero yo estaba lejos del balón, y cuando, cuando voy a coger, pero bueno, Valenciano era cobrador, era respetado, y como en ese tiempo, pues, yo estaba por encima de él, y bueno, no tuvo la fortuna, porque ese día, las cosas no le salieron como él quería, ¿no? estaba muy desesperado, angustiado, y creo que fue la única, la, la única vez que, que el gordo, botó un penal, el equipo salió con otra actitud, con otra disposición, a la segunda 45 minutos, ¿qué le unimos con laizaña? Bueno, eh, el partido, no, 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 tuvimos la posibilidad de, de empatar el partido rápido, con el Liche Guerrero, y, y no, en ventaja, pero no, no duró nada eso, porque, porque, eh, vuelvo y te digo, eh, hubo un penalti, donde Valenciano metió la mano, y, y pues, todo se complicó, ¿no? Sí, sí, me tocó, después, ya en la última jugada, donde habíamos tenido la posibilidad de, de, eh, de, 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 de pronto, pues, que con el empate éramos campeón, pero nada, la cosa estaba difícil, y, pues, nos arriesgamos, así que, el Nacional casi no hace el gol, y, eh, América, perdón, casi no hace el gol, y, y, pues, nos lanzamos todo al ataque, y, por fortuna, gracias a Dios, llegó esa jugada muy bonita, ¿no? Claro, recuerdo que llegaron los goles de, de Guerrero, le dieron vuelta al marcador, eh, las cosas ahí como que empezaron a equipararse, ¿no? Pero, podemos recordar un poquito de lo que fue esa jugada, ¿cómo fue? Valenciano para Pacheco, Pacheco para el Pío, y el Pío para Mackenzie, ¿cómo fue? Bueno, eso nos lanzamos al ataque, y, y, y el central, eh, Alessi Mendoza rechaza al tiro de Quina, y Arolo Sano cobra, cobra rápidamente, ¿no? Pero al cobrar, este, la bola la peina, y le queda a Valenciano, Valenciano se la mete por encima a Víctor Pacheco, y Pacheco cambia de ritmo, cosa de que, se la da al pibe, pero el pibe, no patea, sino que engancha, yo vengo acompañando a la jugada desde atrás, pero vengo en mejor posición que el Lichy Guerrero, cosa de que me deja mano a mano, y la gente, todo mundo esperaba de que, de que yo, rematara fuerte al, al segundo palo, y logro enganchajes a, a Oscar Córdoba, para, para una felicidad enorme, y creo que, fue un gol que me marcó a mí en toda mi vida, a Barranquilla, por, por, el significado, por muchas cosas, ¿no? No, sí, fue un verdadero golazo, ¿no? por la concepción de la jugada, y por la finalización tuya, sacándote la, la marca de Arquiro Córdoba, ¿te fracturaste, o te fracturaron el hombro, después del gol, no, 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 no me fracturaron, fue cuestión de que la gente se metió, porque, la verdad es que nunca había visto una locura así, pero, bueno, pasó, y pues, eh, creo que no dimos ni vuelta olímpica, por todo, por todo lo que había significado ese gol, ¿no? Pero bueno, lo bacano es eso, que me marcó, quedó, quedó en la historia, y creo que, eh, es lo más bacano que me ha pasado, ¿no? De que, siempre que juega Junior una final, siempre recuerdan eso, porque quizás, sigo, o, o por ahora es el mejor título que ha ganado Junior. Y mira que, te volvió inmortal ese gol, Osvaldo, porque, apareciste en la portada del Heraldo. Sí, y no solamente en Heraldo, porque, fuimos campeones de Colombia, ¿no? y íbamos a la Copa Libertadores, apenas yo lo que tenía eran 17, 20 años ya, perdón, y pues, estaban pasando muchas cosas a mi corta edad, ¿no? Y tenía la posibilidad de hacer muchas cosas, pero bueno, todo eso me sirvió, para ganar cosas en mi vida, y eso es lo más importante. ¿Qué anello tan especial recuerdas ese título de Junior en el 93? ¿Algo, para que todavía te ríen, o la goza todavía? Una anécdota de esas muy especiales. Bueno, es que, antes de esos partidos, yo siempre, esperaba de que, hubiera sido inicialista, y no, nada, siempre me, al banco otra vez, y, y por, eh, porque tuvimos, eh, un partido antenacional, donde perdíamos 3-0, yo entré, 3-0, y empatamos el partido, ¿no? Y ahí fue cuando empecé yo a tirar las puyas, para que me metieran, y, y me metieron, y vea cómo terminó todo. Sí, sí, terminó muy bien. ¿Consideras que, que, que Valderrama, fue tu maestro en cancha, o Valder? Sí, claro, no hay que, yo aprendí, aprendí, dentro y fuera de la cancha, con él. Creo que, 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 ese man, es un ejemplo, es un ejemplo, dentro y fuera de la cancha, porque, todo lo que significaba Valderrama, para nosotros, y el respeto, y todo, la verdad es que, que con él, todo eso me sirvió, para ir a otro equipo, y tener la personalidad suficiente, para, 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 jugar con él, de esa manera. ¿Un momento especial, recuerdas por ahí con el pibe? ¿Con Valderrama? No, mucho, no, con el pibe muchas cosas, porque, no jodas, me regañaba, hasta por apagar la luz. ¿Era muy estricto contigo? Sí, era muy estricto, aparte, que yo estaba muy joven, entonces, era compañero de pieza, eso, no, esa vaina, me regañaba, por todo, hermano. ¿Y cuando fallaba, pero yo, ¿no? ¿Qué le decía el video? No, ese me metía, una puteada, por todo, porque en la cancha, a veces, me estábamos jugando mal, y me hacía jugar bien, porque, me regañaba, y me hacía saber las cosas, y la verdad es que, con ese tipo, aprendía demasiado cosas, dentro y fuera de la cancha, el compromiso, a la disciplina, y todo. Sí, sí, un referente del fútbol colombiano, definitivamente, el pibe Valderrama, ¿no? Un maestro, ¿no? Un maestro, fuera y dentro de la cancha, un gran jugador. Mira que, siempre, ahora último, ¿no? Escuchaba por ahí, lo de James Rodríguez, que si quiere la mejor, de James Rodríguez, ¿tú cómo ves ahí eso? Son épocas distintas, pero vuelvo y te digo, lo que ha hecho el pibe, nada más lo ha hecho él, y ese man llegó, donde llegó, por todo, por todo lo que hizo, por todo, la personalidad, todo. Creo que fue muy importante. Él es un ejemplo, porque si el partido, o el comedor, uno iba al comedor, a las siete, él siempre estaba 20 minutos, estuviera el ejemplo. ¿Tú crees que tal vez por ahí, le falta mucho a James, como para llegar a, a ser un pibe, ¿no? Como para llegar a, a esa posición que tuve, Valderrama en su momento. Exactamente, pero bueno, son eras y épocas distintas, porque yo te digo, te hablo de eso, pues yo también hubiera, estado lejos, hubiera llegado lejos, con mis condiciones, porque, creo que el juego de James, es parecido al mío, pero, yo tenía, más pase gol, y de pronto, era más encarador. La verdad, más atrevido. sí, exactamente atrevido, pero, como te dije, son, son épocas, y eras distintas. Sí, sí, sí. Con Atlético Nacional, Eduardo, conseguiste cosas importantes, también, la American Norte, del año 98, conseguiste el torneo, del 99, y la American Norte, de nuevo, en el año 2000, un buen equipo, ese es el Fernando Suárez, ¿no? Sí, bueno, es que todo eso, lo aprendí, estando en Atlético Junior, que fue fundamental, el paso mío, todo eso, lo aprendí, gracias a él, a los compañeros, y pues, como te dije anteriormente, todo lo, lo, lo que, lo que hacíamos, en la cancha, y fuera de la cancha, lo llevé a otro equipo, pero vuelvo, y te digo, a veces, la injusticia, pues, que, que, llevaba, que uno cometiera errores, ¿no? Porque, yo pude haber llegado más lejos, pero, casi siempre, a veces, la soberbia, me dejaba llevando. Los ebos, a veces, no me complica el pancho, justamente, esa etapa en el Berrolaga, Eduardo, ¿qué recuerdas, de ese éxito, por allá, por el Atlético Nacional, con mi Fernando Suárez, como entrenador? Y mira que, estaba observando ahí, ¿no? Estaba Calero, estaba Leiberg Morández, también, que estuvo en el campo de Barcelona, y, es que, cuando yo llegué al Atlético Nacional, había muchas figuras, Iván Ramiro Córdoba, Miguel Calero, estaba, Iván Ramiro, Chicho, Chicho Osterna, Alekoma, Garepa Gaviria, es que, me tocó difícil. Aristizaba también estaba en ese equipo, ¿verdad? Sí, sí, pero ya Víctor, estaba en Brasil, sí, sí. Vaya, qué equipo, ¿no? ¿Qué conceptos, qué conceptos, buenos, y alindio, puede sacar Luis Fernando Suárez, en esa época, en el Atlético Nacional? Bueno, es que acomodó las piezas, y fue fundamental, el apoyo de él, y tanto así, que ese equipo, se disparó, y, y terminó siendo campeón, ¿no? Sí, sí, sí. ¿tú crees que Luis Fernando Suárez, eh, 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 tuvo el éxito que tuvo, ¿verdad? Acá en Ecuador, con la selección ecuatorial, porque también venía formando, eh, y trabajando un, algo importante, ahí en Colombia. Sí, eh, bueno, yo, yo pienso que, él viene de esa escuela también, como, como lo que te estaba diciendo, ¿no? Él es de la escuela de esa, de bolillos, de todo, él hizo todo el proceso, aprendió mucho, y, y creo que tuvo la posibilidad de ir de allá también, y de hacer, porque fíjate que con Ecuador, él fue a una Copa América, y, y hizo una buena labor, ¿no? Creo que todo eso, todo eso fue fundamental para que, que él fuera creciendo, y fíjate que ha sido protagonista en varias selecciones. Eduardo, ¿cómo se oído lo del Barcelona Sporting Club? Acá en Ecuador, ¿quién te llamó? ¿Quién te contactó? El mismo presidente vino acá, yo no quería ir, porque, eh, de hecho estaba muy enamorado del, del equipo acá nacional, y, y pues, no quería, al fin, pues, decidí ir. Y, pues, me lamento también, que pasaron muchas cosas bonitas allá, y cosas que, que de pronto, eh, me perjudicó, y, y de pronto, pues, no sé, que, que, que pasaba por mi cabeza, porque también estaba solo, y, pero, creo que Barcelona es un equipo grande, es un equipo como nacional acá, y, la verdad es que, me arrepiento de, de muchas cosas, de que, de que pudieron pasar allá, y, y no sucedieron como, como uno quería, ¿no? Pero, casi siempre, pues, uno está pendiente de lo que hace ese equipo. O sea, prácticamente, viviste, no sé si decir obligado, pero, pero sin ganas, ¿a qué lado? Bueno, no con ganas, porque sí me gustó, pero después yo, eh, pues, eh, el fútbol de allá, no era tan vistoso, ni el de nosotros, porque fíjate que hoy en día ya, la televisión, eh, a nivel internacional, pasa ya los goles por todos lados, ¿no? Antes era bastante, más, eh, complicado, difícil, y que, uno se destacaba, y a veces, no lo tenían en cuenta, para la selección, hoy en día, ¿no? Hoy en día ya cualquiera que, que da su primer paso, y hace cualquier cosa, he tenido en cuenta en la selección, ¿no? Pero, eh, no veía ni los, ni los goles, eh, en Power Sport, imagínense ustedes, y lo pasaban, era, entre semana, los jueves, ya cuando, cuando ya uno estaba pensando en otras cosas, pero bueno, todas esas cosas eran así, pues, fue un momento difícil, eh, eh, Barcelona, económicamente, no estaba tan bien, como, como los años anteriores, porque es un club, un fuerte, un club organizado, un club donde, vende, y, y siempre está en los primeros lugares, y, y aparte de que, de que se preparan para, para, torneos internacionales, y fíjese que, que, otro equipo lo ganó primero que, que Barcelona, ¿no? Que fue Liga, el ganarse la Copa Libertadores. Sí, ¿te sentiste identificado, de inmediato, con el planteo, en la ciudad, Osvaldo? Bueno, yo, Willy, debuté con gol, ¿no? Y tanto así, pues, que querían armar un equipo, pero no se pudo armar un equipo competente, porque, bueno, el presupuesto, lo que había era para eso, ¿no? Y, eh, terminé tanto así, de que tuve una lesión, y a veces no me gustaba jugar así, ¿no? Pero, las circunstancias me obligaban, y tanto así, que, que, pues, decidí abandonar el equipo, no sé, por cuestiones, eh, de pronto de estar muy cerca, de, de la familia, o, o, o de, de la persona, que, que hoy en día es mi señor. ¿Alguien te había hablado ya de Barcelona? Bueno, eh, nadie, pero sí conocía de, 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 de cómo es de, de, de Guayaquil, porque ya había ido a jugar ya, parte de Pipa de Ávila, eh, estuvo muchos años allá, ¿no? Y, pues, ya tenía conocimiento de, de todo lo que pasaba, de lo que sucedía allá. Sí, estuviste un poco tiempo por acá con, con el Barcelona. Y nada más de seis meses, y, seis meses, y cuando me reé, porque, la idea era quedarme por allá, y que, armáramos un buen equipo, eh, así, tener la posibilidad, de, 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 de representar, a Colombia, eh, en la selección, y en muchas cosas, hermanos, pero bueno, el destino lo piso así, y, pues, creo que, que, hoy en día, me lamento por muchas cosas también. ¿qué hiciste más amistad, ese poco tiempo, acá en el Barcelona, o algo? Bueno, allá, pues, eh, la mayoría, en Oriaga, un central que jugaba bien, hasta el día estaba Ceballos, estaba, el argentino, la verdad que con todo me la llevaba bien, yo, yo no era de, de armar grupos así, pero, casi siempre me gustaba, eh, como armar, o, porque había buenos jugadores, pero, de pronto no eran, no eran tan tenidos en cuenta, ni tan bien pagados, como se dice, ¿no? porque eso también pasa acá, en nuestro equipo, de que no valoramos lo que tenemos, y, pues, ya cuando, están en otro equipo, en otras ciudades, sí lo valoran, Buen anécdotas de Barcelona, Osvaldo, anécdotas por contar, buenas o malas. No, creo que hubo una buena relación, con el presidente, y, pues, la verdad es que, el técnico Pablo Massa, pues, creo que, 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 mi ex no tuve ningún, ningún inconveniente allá, el inconveniente fue que, que, que me vine, me vine, porque, eh, tenía una facilidad implantar, y, pues, no, no alcancé a superar eso, y, y, y tanto así, que no alcancé ni a cobrar los sueldos, ni algunas cosas, eh, quedó pendiente allá, o sea, que, que no voy por el dinero, ni por nada, simplemente, eh, por lo que te dije, de que, de que no soy, esos jugadores, de que me achanto, o fácilmente me hubiera, hubiera cumplido el contrato, y, 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 por el estilo, casi siempre me gustaba, era jugar, ganármela dentro de la cancha, y, y eso fue lo que me pasó. ¿Entonces no te pagó todo Barcelona, o bueno? No, pero, eh, es que la culpa es hue mía, no hue de Barcelona, porque sea lo que sea, eh, vuelvo y te digo, si yo hubiese estado allá, me hubiera aportado, pero, eh, yo renuncié a muchas cosas también, ¿no? Pero, pero mientras estabas, estabas, eh, bien, sí, 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 se demoraba, vuelvo y te digo, eh, quedaron algunas cosas pendientes, pero, como yo fui el que abandoné todo eso, pues yo renuncié a muchas cosas. Mira, mira que estuviste en Junior, un equipo, eh, con mucho arrastre, también en el Atlético Nacional, estuviste también en Perú, en Ariad Salim, un equipo grande, eh, ¿cómo tú, cómo tú, calificas, o cómo tú sentiste el mundo de Barcelona, ya que estuviste ahí? Poco tiempo, pero estuviste. Sí, tuve seis meses, pero vuelvo y te digo, que, que, para mí, eh, hoy en día, me arrepiento, te digo honestamente, me arrepiento, y pues, espero, que, bueno, que hubo una buena relación, pero, la verdad es que me arrepiento de que, de que pude haber dado, creo que el fútbol ecuatoriano, mira, creció mucho, eh, tanto así que han ido muchos mundiales, ya he respetado, porque antes, ni nosotros, éramos muy, muy tenido en cuenta, hoy en día, ya los ecuatorianos, los colombianos, están regados por muchas partes del mundo, ¿no? Dame algo, bueno, ya después de Barcelona, regresaste a Colombia, ¿tú estuviste también un paso? Sí, regresé, regresé, estuve en, en otros equipos, estuve en Alianza Lima, pero sí, me hubiera gustado de pronto, ir a Barcelona, y, o quedarme, mucho rato por allá, Bueno, Alianza Lima, eh, eh, Osvaldo, eh, pesó mucho eso de que, de que te compararas con, con César Cuerto, si recuerdas eso, ¿no? Ah, es que un man de Medellín, o el que me dijo que, que, yo había hecho unos goles, y le llamó la atención de Cuerto, porque Cuerto aquí en Nacional, era muy querido, pero, yo en ningún momento me comparé, porque, no me comparé con el pibe o el de Rama, ni con otros, y más que, cada quien tiene su estilo, ¿no? César Cuerto para ellos, es como Maradona, porque, es, es, es un ídolo intocable, ¿no? Pero, tú sabes que la prensa ya, es, malinterpretan muchas cosas, ya, y pues, tanto así que, fíjate que, que tuve muchos inconvenientes con ellos, no solamente, no, porque, tú sabes que ese, ese diario allá, es bastante complicado, de jodido. Sí, sí, parece que se la tomaron contigo, por allá, ¿no? Por aquellos días, como que, sí, pero, pero tanto así que, mira que las cosas terminaron bien, y después, después, decidieron cancelar el contrato, a todos los extranjeros. Oh, vaya, ¿no? Sí, porque, se hablaba mucho de lo de Cuerto, y todo eso, ¿no? porque por ahí, tal vez, eso todavía complicado. Sí, porque, es que, César Cueto, así viejo como está, todavía juega, que es esa condición, esas condiciones, esas condiciones, esas condiciones que le dio Dios, imagínense ustedes, ese man es una maravilla, un mago con la pelota, de pronto, yo tenía, las condiciones, pero tampoco, porque, cada quien marca un estilo, ¿no? Un estilo como jugar, y, 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 y en el mundo, es difícil, de que dos personas, sean iguales, de pronto, parecidas, conocidas, como, como alguien, que sepa, tiene, un rostro parecido al tuyo, pero, de que sean iguales, no, porque eso, en el mundo, no se ha visto, ni los gemelos, o los mellos, la misma placenta, exacto, ¿qué, qué te dejó, y qué te enseñó el fútbol, Osvaldo? No, muchas cosas, tú sabes que, que, no solamente el fútbol, el fútbol, se deja amigo, se deja conocido, pues, porque la palabra amigo, es bastante complicada, y difícil también, ¿no? Porque, cualquiera, no hace, lo que tú esperas, como amigo, pero sí, muchos conocidos, dentro y fuera de la cancha, de que, el fútbol, se deja para conocer, muchas personas, y la verdad es que, es que uno, pues, yo soy agradecido, con Dios, por haber, conocido, parte del mundo, a través del fútbol, y muchas personas, también, por el fútbol. Claro, ¿qué técnico, te marcó, en tu carrera, Osvaldo? Mucho, Luis Fernando Suárez, Diego Umaña, Omezaña, mucho, porque, de todo aprendí. Pero quizás, uno, uno, en especial, que todavía, recuerdes, con aprecio, por el cariño, por los consejos, y más. Umaña, Diego, ahí es Umaña. Ah, perfecto, perfecto, ¿qué anécdotas, para ir a contar, con el profesor Umaña? Bueno, es que, el medio, de que, me veía jugar, y que, cuando, ya, él me tenía, de este lado, él quería, de que, yo, de, gozame, como lo hacía, sufrir tanto, entonces, quería gozar, y me ponía, en la posición, donde, pudiera estar, yo, más tranquilo. Cuéntame algo, tú crees que, hubo un antes, y un después, en el fútbol colombiano, la nueva selección, con Pekra, hubo un antes, y un después. Bueno, es que, la selección, siempre, había tenido, una identidad de juego, no, y pues, Pekra le dio eso, porque, acá estaban, desapareciendo, al número 10, y, ya, tanto, así, que, Pekra volvió, y confió, en Maneli, ahí, iba creciendo, dame, y, pues, tanto, así, que, llegó a juntar, tres, tres, o cuatro, número 10. Sí, sí, y, ¿qué dudas ahora, cómo lo ves? ¿Continúa el trabajo, hecho de, de Pekra, o, ya puso algo, de su estilo, también? De pronto, puso algo, de su estilo, pero, vuelvo y te digo, vamos a esperar, a ver, cómo sucede todo, porque, el cambio, ha sido, eh, distinto, por un único, europeo, técnico, que, que, que juega, de una manera distinta, a lo que jugaba Pekr, hermano. Sí, sí, tal cual, así lo dice. ¿Por qué crees tú, Osvaldo, que a los técnicos colombianos, les fue tan bien, acá en Ecuador? A Maturana, Albolillo, Rueda, Suárez. Bueno, creo que son técnicos capacitados, que son bien estudiados, y pues, creo que el ecuatoriano, también es, 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 son personas, a que, a que quieren aprender, y a sobresalir, Creo que, todo ese, ese proceso, ha sido fundamental, para que, los ecuatorianos, hayan crecido, ¿no? como personas, y como futbolistas, porque sea lo que sea, pues, nadie conoce, de, de Aguinaga, de los, de los, de los Quiñones, de muchos, ya, pero, creo que ha sido fundamental, todo ese proceso, y, eh, ese cambio, ese cambio general, que, que, han hecho, a medida de que iba pasando, el tiempo, ¿no? Porque, así nos pasó acá, acá con, los pibes, los rincón, y fíjense, que salieron, una generación, bastante buena, donde, superaron, en el mundial, toda esa expectativa, que, que teníamos, con las elecciones anteriores. Si, acá, por ejemplo, uno, dice, técnicos colombianos, y enseguida, es sinónimo de éxito, ¿no? Realmente, él le fue bien acá, le fue bien acá, y después, hubo Maristín, eh, este, Gustavo Quintero, ¿no? Gustavo Quintero, o sea, siempre es bueno cambiar, o algo, ¿no? Porque por ahí, los técnicos colombianos, en Colombia, tal vez, no, 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 en la selección. Sí, claro, eso es como tú lo dices, pero bueno, vuelvo y te digo, eh, cada quien mira, porque fíjate que el profesor Quintero hizo una buena labor con, con MLE y con todo, y fíjate que con la selección, empezó muy bien y no fue tan, tan contundente como, como se esperaba, ¿no? Porque, eh, la selección en la primera fecha, pues, dio de qué hablar y, y pues, todo mundo esperaba de que Ecuador clasificara y, y tanto así que, no se dio, ¿no? Con muchas cuestiones, porque sea lo que sea, pues, eh, las primeras cuatro o cinco fechas fue fundamental para ellos. ¿El mejor técnico colombiano en actualidad quién es, Osvaldo? Bueno, hasta el momento, pues, bueno, aquí hay muchos técnicos buenos, pero los que han marcado la historia así, bueno, Pacho Maturana, eh, Francisco, el mismo Bolillo Gómez, eh, eh, que son técnicos capacitados y que han demostrado en otra selección, lo mismo Luis Fernando. Juárez, yo creo que hay técnicos, hay técnicos que están capacitados para dirigir la selección acá, ¿En la actualidad, tal vez, Daniel Álvarez o hay otro? No, es que aquí cada vez crecen más, es que el, el, el técnico colombiano es distinto al europeo, al, 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 a los de mano, porque se preocupa mucho por, por la táctica, por el fútbol, y por, por otras cosas más. Sí, bueno, Waldo, realmente ha sido una bonita conversación de fútbol, hemos conversado de muchas cosas, de tu trayectoria, también tu etapa por la capa del Barcelona, la selección, más, ¿tuviste algunos partidos en selección? Sí, yo tuve muchos partidos en la selección, yo, yo, yo tuve en ese proceso de, de jugar en las selecciones sub-23, cuando empezamos, toda esa, toda esa camada de, de que, de que, bueno, fundamental a Agustín, a los otros, la verdad es que estuve en todos esos procesos de selección sub-20, sub-23, y de mayores. Vaya, vaya, ¿no? Pero, como tú decías, había también un grupo de jugadores importantes, y por ahí, había que pelearle un poco más. Sí, claro, lo que pasa es que me tocaba pelear, pues, toda esta convive, con Rincón, con mucho de eso, y era, era bastante complicado, ¿no? Porque ya eso, eso ya tenían su, su victoria en la selección. Claro, ya eran unos monstruos, ¿no? Bueno, Osvaldo, te agradezco muchísimo, realmente, aquí, y, 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 te pido un favor, eh, que nos envíes un saludo, un saludo para el segmento, ¿Quién dijo miedo? Bueno, de parte del Nene Mackenzie, un saludo muy especial, a este programa, ¿Quién dijo miedo? ¡Gracias!